Partido correspondiente a la sexta jornada de liga disputado en el pabellón global Caja de la Roda. Por parte algecireña debutó Etan Ibanugo, que estrenó su marcador con dos triples. Primer cuarto con un inicio muy igualado en el marcador con constantes empates, en el que Damex Sudea, nervioso, se distancia en los últimos minutos para terminar 16-18. En el segundo cuarto Damex Sudea intercepta rápidamente la ventaja de cuatro del inicio y se pone arriba en la mitad del cuarto, pero errores en defensa revierten la situación y Maya pide tiempo para recomponer, pero la Roda alcanza su máxima ventaja de ocho y el cuarto termina 43-36. Al descanso el máximo anotador udeísta fue Geis con 11 puntos seguido con seis de Inxatiam e Ibanugo. Udea y la Roda lograron cuatro triples cada uno. Tras el descanso un Damex Sudea desacertado ve irse a 13 a la Roda, que los de Maya van recortando poco a poco, pero pierden lo recortado y termina el cuarto 67-54. En el último se van de 18 y Maya debe pedir tiempo muerto, pero aunque se recorta no logra ganar la debacle algecireña y el partido termina 84-74. El máximo anotador udeísta en el partido fue Yerebusica con 19 puntos, seguido de Geis con 13. En los rebotes destacó Revilla con 9 y el más valorado fue Geis. Udea logró ocho triples por nueve de los albaceteños. 18 de 27 en tiros libres y 41 rebotes capturados frente a los 33 de la Roda. El próximo partido será en casa el sábado 11 de noviembre a partir de las 7 de la tarde ante Zornoza. ¡Gracias! ¡Gracias!